Acuérdense de ingresar a elgarage.com para poder ver el programa en directo, no se lo pierdan. Marcando tendencia en el mercado argentino, el astillero Pichini lanzó la semana pasada una embarcación fabricada íntegramente en la República Argentina. Se trata de la Pichini 170, una lancha con mucha personalidad, no te la pierdas. Mauro, esta emoción lo dice todo, ¿no? Sí, son muchas emociones juntas, muchos laburos, todo el equipo trabajando para que esto se dé y viene saliendo todo bien, gracias a Dios. Nosotros lo hemos puesto como sensualidad náutica, por decirlo de una manera en otro eslogan porque es un producto con unas líneas realmente muy lindas, muy novedosas, muy armónico todo. Todo está muy integrado en términos de diseño y la valoración de los espacios, así que bueno, creemos que sí, realmente es un producto totalmente disruptivo. Ya estamos más cómodos, ya hemos tenido la experiencia suficiente en la producción y ahora como queremos seguir metiéndonos más en el diseño, necesitamos ir tocando algunos temas puntuales. El parabrisas en este caso, pero también en cosas que no se ven, que para nosotros son muy importantes, los elementos de seguridad, los ramales y demás. Bueno, tenés estos socios estratégicos que nos ayudan, que estén a un nivel de calidad automotriz, realmente son muy importantes. Muy, muy emocionados por todo el equipo, por todo el esfuerzo que hicimos. La verdad que el producto está a la vista y gusta mucho. Yo creo que con esto vamos a andar, va a ser una bomba esta lancha. ¿Cuál es el concepto más importante de esta embarcación? Bueno, primero en principal, está homologada para ocho personas. Eso en la eslora es un aspecto a destacar muy importante. Sobre todo los espacios guarda, la comodidad interior, el aprovechamiento de los espacios, el solarium de proa, honestamente es una lancha que va a dar de aquí a hablar. Nosotros lo que más hacemos a Pichini es toda la parte de arquitectura naval, toda la parte de diseño de estructuras y la parte hidrodinámica, la carena. Es medio temprano para hablar, yo por ahora estoy fascinado, pero soy más autocrítico, trato de buscar siempre el error a ver que podemos mejorar. Por ahora vengo fascinado, la veo muy bien. La verdad que es muy lindo, navega muy lindo la lancha, tiene muy buenas prestaciones y estamos muy contentos de estar acompañando al equipo de Pichini. Es una lancha muy novedosa, tiene buen confort, muy buen equipamiento, así que estamos muy contentos. Realmente impresionante el andar, las terminaciones, la tapicería, todo, combo perfecto. La probamos con el Mercury 150, muy buena velocidad, no golpea nada la lancha, eso se destaca y realmente dobla muy bien. Más que todo la probé doblando muy fuerte, a fondo te diría, y en ningún momento derrapó, dobló parejo, suave. Y el diseño moderno así me gusta, y que es compacta, eso yo creo que va a andar muy bien en el mercado. La verdad, excelente, muy conforme, navega muy bien, dobla muy bien, la probamos en toda la curva de potencia, la distribución del peso, me sorprendió. Sorprendente la distribución del solarium, algo novedoso, muchas sorpresas en el producto. Indudablemente, un nivel superlativo, en cuanto al diseño, hay grandes cambios, hay mucha innovación en materia constructiva, en materia de diseño, la verdad que, como siempre, es una grata sorpresa venir. Técnicamente me falta probar un poquito, recién lo hemos probado con 115, tenemos con 90, eso también está bueno, 17 pies que ande bien con 90, creo que es la primera vez que podemos ver, más con el Honda, que es el que vamos a estar seguramente mirando en los videos. Técnicamente hablando, es un motor chico para la denominación de 90 HP, pero con muy buenos resultados. Nuestra presencia acá se debe a que nosotros vamos a proveer a toda la línea de Piscini con nuestros instrumentos Lowrance, desde una simple y básica ecosonda, hasta las pantallas multifunción para la lectura de todo lo que sea los instrumentos de motor. Y es un poco acompañando lo que quiere Piscini, ¿no? De ser un producto de exportación y, bueno, ya tener una pantalla que es touch y que también es con, que se conecta a los motores, que podés, inclusive, tener muchísima más información que en unos simples relojes, es un avance gigante, ¿no? Para la parte instrumental, para las embarcaciones como son estas lanchas. Simplifica todo lo que sea la instalación de lo que era el viejo mazo de cables, ahora se reemplaza por un solo cable que va del motor a la pantalla, pasando por los datos de combustible y podés ver horas motor, consumo instantáneo, el dato que vos quieras y programás la pantalla a tu gusto. Hola, ¿qué tal? Bueno, una lancha que con un 115 que la probamos, navega muy bien, muy rápido planea. La verdad que íbamos seis arriba y increíble el desarrollo que tenía en marcha, muy bueno.